El movimiento político Ciudadanos por la Libertad, integrado por simpatizantes del antiguo Partido Liberal Independiente, que lideró el ex banquero Eduardo Montalegre y otros grupos aliados de la desaparecida Coalición Nacional por la Democracia, anunció ayer miércoles que el Consejo Supremo Electoral les extendió la personalidad jurídica que gestionaron durante los últimos cinco meses, convirtiéndose de esta manera en partido político. Kitty Monterrey, presidenta nacional de la organización, confirmó que con la aprobación de su personería jurídica han decidido participar en las votaciones municipales, aunque todavía no haya garantía de transparencia ni reformas en el sistema electoral. Y para hablarnos de los planes de este nuevo partido político, hoy nos acompaña en el programa Rodolfo Quintana, Secretario Nacional de Ciudadanos por la Libertad. Muchas gracias Rodolfo por estar con nosotros. Gracias Carlos por invitarme al programa. Precisamente, ¿cuál es el plan ahora? ¿Ya consiguieron la personalidad jurídica? ¿Cuál es el siguiente paso? Seguir luchando por la vía que creemos que es la adecuada en este momento y que no vamos a renunciar a ella hasta tanto este régimen no cierre totalmente las posibilidades, que es la vía cívica. Aquí lo que hicimos fue frustrar un plan que inició el régimen en junio del año pasado para exterminar a la oposición política y avanzar hacia un régimen de partido único. Eso fue lo que hizo cuando le quita la personalidad jurídica al pli, cuando nos destituye de la asamblea para que ni siquiera tengamos esa tribuna para protestar y pretende legitimarse frente a la ciudadanía y frente a la comunidad internacional como una farsa. Pero al final la farsa no engañó a nadie y nosotros decidimos reivindicar ese derecho a tener identidad política y lo logramos ahora no por la magnanimidad de Ortega, sino porque se fueron entrelazando hechos en el ámbito nacional e internacional que no le dejaron otra salida. ¿Qué opinan ustedes de las críticas que hay de algunos sectores que dicen que el hecho de que ustedes lograran la personalidad jurídica es parte de una estrategia del presidente Ortega para lograr legitimidad internacional y decir, bueno, en Nicaragua vean, si hay una democracia pluralista, hay varios partidos políticos? Ortega necesita mucho más que eso para ganar cierta legitimidad internacional o para ser medianamente tolerado en el ámbito internacional, como un gobernante que siga las reglas de la democracia, aunque ya ha demostrado en más de una ocasión que no lo cree. Y esto no lo legítima en forma alguno. Esto demuestra que todavía en Nicaragua hay gente que está luchando por no, porque no se cierre la vía cívica. Ortega hubiera querido cerrarla hace tiempo y estamos tratando de que eso no ocurra porque más de una vez hemos visto que cuando se cierra la vía cívica el costo es altísimo. El costo que se vivió en el 79, el costo que se vivió durante la guerra de los 80. Y las vías de hecho, que es la otra alternativa a cerrar la vía cívica, han demostrado que son efectivas para acabar con dictadores. Y en eso los Nicaragua somos buenos. Acabamos con Somoza, la guerra de desgaste de la contra dejó en una situación inviable el régimen de Ortega en los 80, pero todavía no ha demostrado que puede garantizar sentar las bases para una democracia. Entonces creemos que si se puede utilizar todavía una vía menos costosa y más segura para lograr el objetivo que queremos para el país y que quiera la mayor parte de la gente, debemos hacerlo. ¿Qué garantías tienen quienes apoyan a Ciudadanos por la libertad de que este nuevo partido no se va a convertir en un partido comparsa del régimen de Ortega? La garantía está en sus propios miembros, la garantía está en nosotros mismos, en el compromiso que hemos asumido como organización y en el mandato que hemos recibido de la gente. Aquí la gente dejó claro en noviembre pasado dos cosas. Uno, que no está cómoda con el régimen de Ortega. Y dos, que quiere enfrentarse al régimen de Ortega por la vía cívica. Con su abstención dijo, no queremos Ortega y queremos que se nos respete el derecho a elegir. Y si no se nos respeta porque se hace una elección donde se excluye al principal grupo de oposición, no vamos a participar. Pero ese no es el único problema del sistema electoral. Estamos hablando de una institución que ha sido y que sigue siendo seriamente cuestionada. ¿Ustedes al entrar en una negociación con el Consejo Supremo Electoral durante estos cinco meses para lograr la personalidad jurídica, no creen que están legitimando a esta organización cuestionada? En absoluto. Primero, no hubo tal negociación. Aquí hubo un proceso de presentación de requisitos legales y hasta de caprichos administrativos para evidenciar que había una voluntad política de obstaculizarnos participación y dejar al régimen una oposición que no tuviera otra alternativa. Entonces no hay tal legitimación de la autoridad electoral. ¿Que tenemos confianza en el Consejo? En absoluto. ¿Que tenemos confianza en Ortega? En absoluto. ¿Que ha cambiado? Ha cambiado que Ortega, no por su voluntad, sino obligado por las circunstancias, ha tenido que aceptar la observación de la OEA. Si creemos en la capacidad de la OEA de dar garantías al proceso. Si creemos en la capacidad de la OEA de presionar un poco al régimen unido a las otras presiones internacionales para que inicie una apertura política. ¿Que este es un juego sin riesgos? No. Es un juego con muchos riesgos. Pero estamos asumiendo el que creemos que es el riesgo menos costoso para el país. ¿Y eso lo llevó a decidir participar en las elecciones municipales? Porque hace una semana colegas tuyos en este programa decían que no habían tomado todavía la decisión de participar. Así es. Así es. Creemos que con la observación de la OEA vamos a participar siempre y cuando se produzca una observación efectiva. Y siempre y cuando dentro del inicio del proceso electoral se empiecen a dar las muestras de corregir algunos detalles del sistema que lo han pervertido a lo largo de este proceso. ¿Vamos a correr en las condiciones perfectas? No. Bueno, estamos a seis meses de que se den las elecciones. No ha habido una muestra, por lo menos, de voluntad política en este momento para hacer una reforma en el sistema electoral que garantice unas elecciones mínimamente transparentes. ¿Ustedes creen que en realidad el presidente Ortega puede desarrollar esa voluntad política? ¿Confían solo con el acuerdo firmado entre Ortega y Luis Almagro? Primero, para unas elecciones medianamente creíbles, la principal reforma es aplicar la ley electoral. Nosotros iniciamos todo este proceso de protesta y de exigencia de transparencia electoral en mayo de 2015. Y lo iniciamos con un documento que le llamamos Propuesta Urgente para Recuperar el Derecho a Elegir. Y demostramos que hay una serie de acciones que no requieren reforma, ni siquiera legal, menos constitucional, en que basta que el Consejo aplique la ley adecuadamente. La observación está en la ley. La publicación junta por junta está en la ley. La publicación del padrón electoral está en la ley. La entrega de actas legibles a los fiscales está en la ley. Con solo esos cuatro, cinco elementos cambian dramáticamente las condiciones electorales. Pero con una institución que desde 2008 se está diciendo que organiza fraudes electorales al favor del Frente Sandinista, ¿creen ustedes que hay posibilidades de que en seis meses eso cambie? Basta con una... Aplicar la ley en esos temas basta con una decisión política y vamos a ver si van a poder organizar un fraude electoral a la vista y paciencia de una misión de observación que está ya en cierta forma alerta frente a ese tipo de cosas, que son las cosas que comentamos, que conversamos con la misión cuando estuvo aquí y que vinimos denunciando públicamente desde hace años. Estamos hablando de un acuerdo entre la OEA y el gobierno del presidente Ortega que se ha dado prácticamente a espaldas de la oposición política, de organizaciones de la sociedad civil. La población de Nicaragua no conoce exactamente cómo se produjo esa negociación y tampoco hemos conocido el famoso informe que Luis Almagro preparó sobre la situación electoral de Nicaragua. ¿Ustedes están satisfechos con lo que se ha llegado en el acuerdo entre Almagro y Ortega? Como lo hemos dicho muchas veces, es un paso positivo pero insuficiente. Tenemos que ver qué va a pasar en el futuro. El acuerdo de observación electoral, si revisamos el texto, es casi impecable. Que no es el único elemento que debe haber ahí, que el memorándum de entendimiento abarca otras cosas que todavía ni la OEA ni el gobierno ha dicho cómo las van a abordar. Es cierto. Pero en materia de observación electoral cumple los estándares internacionales el acuerdo. Ahora veremos la implementación, que esa es la otra cosa. ¿Ustedes se han puesto algún tipo de límite en cuanto a su deseo de participar en el proceso electoral? Es decir, si no se cumplen algunos elementos que ustedes consideren necesarios para que participen en el proceso, ¿se retirarían antes de las elecciones? Te puedo asegurar que no vamos a participar en una farsa y en un proceso en el que sepamos que solo vamos a ir a que nos roben abiertamente. Eso sí te lo puedo asegurar porque es el mandato que tenemos de la gente. Estas elecciones no se van a hacer en Managua. Estas elecciones son 153 elecciones en los municipios en las cuales las voces locales son las determinantes. Y es más, en la creación de este partido, las voces locales fueron las determinantes. Aquí hicimos un partido porque en 153 municipios hubo gente que dijo, queremos hacer un partido, vamos a asumir el costo político, el costo económico de hacer un partido y así lo hicimos. Entonces no podemos, estaban muy limitadas las posibilidades de faltar a ese mandato, aun si se quisiera dentro de la estructura central. Aquí ni nosotros queremos ni la gente nos dejaría. Rodolfo, ¿qué papel juega Eduardo Montalegre en este nuevo partido político? ¿Qué influencia tiene? ¿Es el partido de Montalegre? Este partido es el partido de todos los que lo han creado, pero no nos engañemos. El partido es el producto de un movimiento político que creó Eduardo Montalegre allá por 2005, cuando dijo no más a la corrupción en el PLC, inició un movimiento liberal nuevo y ha venido creciendo y trabajando en este movimiento y asumiendo riesgos en este movimiento. ¿Es el mentor entonces de Ciudadanos por la Libertad? Es un buen nombre, es un buen nombre. La columna hoy de Fabián en la prensa, creo que resumió bien ese íter, esto no es algo que empezó hace poco. Mucha de la gente que está haciendo política ahora empezó a hacer política en el movimiento Vamos con Eduardo. ¿Es una plataforma nueva política para Eduardo Montalegre? Es una plataforma para todo el nicaragüense que quiera trabajar en el campo cívico por recuperar la democracia, porque esto ya no es tanto de plataformas para una u otra persona. El mismo Eduardo Montalegre ha dicho que desde que estaba en política que él no quería ser caudillo ni construir un partido para él, esa fue una insistencia de toda la vida. Y ahora ha dicho que esté en un retiro de la vida política y solo él sabe si va a regresar, cómo va a regresar y en qué condiciones. Ya, Héctor. Muchas gracias, Rodolfo Quintana, por estar con nosotros en el programa. Te agradezco, Arlo. Bienvenido. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.